Es mi amigo, es mi alegría, es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, en mi salvación. Es mi amor, es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, en mi salvación. Es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, en mi salvación. Ayuda del Señor, y en la gloria de mi ciudad, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, es mi amigo, es mi alegría, es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, ¡Gracias!